Sí, estuvimos compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido durante cerca de 30 años en la búsqueda de alternativas de control de los parásitos de ganado porque es un problema, los parásitos causan que los animales pierdan peso, no llegan al peso al que deben llegar, hay que estar comprando medicamentos y lo más grave es que los medicamentos cada vez son menos efectivos porque los parásitos han desarrollado resistencia, entonces es un problema muy grave. En otros países como en Sudáfrica, en Malasia, en Brasil, en Argentina, las zonas que eran productores ya no son productoras porque perdieron la batalla contra los parásitos porque los medicamentos ya no sirven, entonces nosotros como investigadores buscamos alternativas diferentes a los químicos y lo que yo presenté el día de hoy en este evento fue algunos enemigos naturales que tienen los parásitos ahí en el medio ambiente y algunos de ellos ya tienen resultados muy promisorios como por ejemplo los hongos nematófagos, que son unos hongos que se administran por vía oral en la boca de los animales ya sea mezclados con el alimento o en unas galletas especiales para los pequeños rumiantes es decir, estos hongos cuando llegan al excremento que es donde están los huevos de los parásitos y salen las larvas, los hongos desarrollan trampa, los capturan y se alimentan de ellos y se rompe el ciclo biológico de los parásitos y se limpia la pradera porque la pradera todos los días está llena de unas garbitas muy pequeñitas se están moviendo las gotitas de agua de rocío y los animales comen, comen el pasto y se infectan el ganadero va y los desparasita, pero a los pocos días ya se volvieron a infectar porque siguen comiendo las larvas del pasto y se infectan pero nosotros como investigadores pues tenemos la consigna de buscar una solución a los productores ¿Cómo ve la cultura de los productores en México respecto a los que eran seleccionados? Pues mire, yo creo que depende mucho del papel que tenga el investigador y el veterinario en el campo porque muchos productores ven con desconfianza al veterinario, al productor pero cuando el veterinario, el investigador ha hecho un buen papel los productores abren las puertas a mi me ha tocado que productores que tienen confianza, que ven que los estás ayudando les estás brindando una mano, le dicen doctor adelante, utiliza mis animales yo sé que usted me está buscando una solución a los problemas del campo y entonces ahorita lo vimos, realmente los productores que vinieron, que fueron muchos productores tienen una actitud propositiva y están decididos a colaborar a adoptar las técnicas que les estamos presentando yo creo que es una actitud que beneficia a todos De acuerdo a su experiencia de investigación ¿Algunos modelos que usted tenga, algunas comunidades aquí en México que ya vayan encaminados a esos procesos? Bueno mire, nosotros estamos en estrecho contacto con gente, productores del estado de Morelos por ejemplo, de la zona fría de Huensinlac, Tres Marías, toda esa región y los productores pues ya nos han recibido con las pláticas ya les hemos mostrado cómo utilizar los medicamentos químicos las otras alternativas que hay también, por ejemplo, la semana pasada estuve platicando con productores de Chiapas de la zona de ganadera de Malpaso, Chiapas la gente muy propositiva, muy abierta ya tienen otra mentalidad, están dispuestas a colaborar y parece ser que se está trabajando mejor cada día con los productores ¿De acuerdo a las experiencias de tu ponencia el día de hoy? ¿Cómo vio a los productores tamolipecos, sobre todo los del ganado que viene? Me parece que son gente muy valiosa y que tiene ánimo, tiene actitud de progresar está muy atenta a las pláticas, hicieron muy buenas preguntas y como siempre lo he dicho el productor es una persona de respeto porque es el que nos está dando de comer y nosotros tenemos la obligación de escuchar lo que ellos dicen porque ellos están conviviendo con el problema parece ser que ellos responden muy bien estuvieron todos muy atentos y sus preguntas son preguntas muy inteligentes y parece ser que va por buen camino su mensaje yo recomiendo que los productores siempre pues se guían con gente por ejemplo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que ellos están dispuestos siempre han estado dispuestos a colaborar con los productores que les pregunten que se apoyen con ellos para que crezcan todos al final de cuentas si el productor sale beneficiado todos como consumidores salimos beneficiados ¿Su nombre completo? Mi nombre soy el doctor Pedro Mendoza de Jibes trabajo en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria de la INIPAP allá en el estado de Morelos por ejemplo en Meta miren yo soy médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecna de la Universidad Nacional Autónoma de México posteriormente hice una maestría en parasitología animal en la Universidad del estado de Morelos y después hice una estancia en Estados Unidos en la Universidad de Riverside finalmente hice mis estudios doctorales en Inglaterra en la Universidad de Nottingham y pues me he estado participando también en otros países dando cursos, talleres, conferencias he estado en Japón, en Malasia he estado en Brasil tenemos un proyecto muy fuerte con el Ministerio de Agricultura de Colombia estamos trabajando muy de la mano con investigadores de España y siempre estamos tocando puertas abriendo nuevos vínculos de trabajo porque pensamos que juntos logramos ser mejores un placer gracias